Estamos desarrollando actividades para mejorar las capacidades de los jóvenes para el empleo. Y esto me gustaría resaltar dos dimensiones. Primero, la confianza de un cooperante como la Unión Europea, que es de los más importantes a nivel global, y ciertamente en Guatemala uno de los cooperantes más importantes en el país. La confianza depositada en una institución del sector privado, como un ente que pueda replicar iniciativas de desarrollo, que pueda expandir los beneficios de la cooperación y llegar a más personas para mejorar su calidad de vida. Sí, pienso que es una gran ayuda porque hay muchas personas intentando entrar a call centers cada día y pues lastimosamente no tienen el nivel adecuado para poder hacerlo. Y pues muchos de sus sueños pueden verse frustrados o cosas como eso. Sí, me gustaría tomar el curso de Finish in School. Porque es una gran oportunidad, porque me gustaría trabajar en un call center y me parece muy bien las oportunidades que se están brindando, ¿verdad? Voy a aprovechar la oportunidad ya que siempre he querido pulir mi inglés para poder tener mejores oportunidades de trabajo. Guatemala necesita generar 2.000 empleos al día y realmente el inglés es básico en la economía del nuevo milenio para lograr el impacto en esta industria y otros. Con el programa hemos impactado a más de 500 jóvenes. Ya tenemos un programa de educación diversificada. Ya tenemos 500 jóvenes durante este año, terminando el primer piloto. Esperaremos poder escalar este programa en los próximos años, en los 5.000 jóvenes, porque realmente creemos que transforma las vidas. Nosotros trabajamos junto con la sociedad guatemalteca, las instituciones guatemaltecas para buscar soluciones. Estos proyectos no son políticas públicas, son pilotos. Son laboratorios donde buscamos juntos soluciones para los desafíos de Guatemala. Muy buenas tardes.